La situación epidemiológica sí igual, la cantidad de positivos, pero lamentar el fallecimiento de un cuarto paciente, una cuarta señora que fallece de 67 años por coronavirus. Santa Cruz está teniendo una tasa de letalidad que está alta. Obviamente todavía es complicado hacer un porcentaje por la cantidad de pacientes, pero hemos tenido cuatro señoras que han fallecido por coronavirus. Todos fallecen por problemas respiratorios, por una neumonía ocasionada por el virus. 59 casos positivos, 368 contactos, 29 sospechosos en este momento en estudio y tenemos descartados 174. Hasta ahora no podemos recuperar a ninguno de todos ellos. Tenemos tres pacientes que están en tres peticiones. Están en buen estado de salud de los menores. Ayer hemos estado informando sobre el protocolo. Hoy día comunicar que hemos tenido reunión con la gente de cementerios de la alcaldía municipal. Hemos coordinado perfectamente. El cadáver inmediatamente fallece. Este es tratado por personal que está plenamente cubierto, que está protegido. Se lo pone, se lo lava, se lo pone en dos bolsas herméticas y luego se lo entrega a los familiares o a la funeraria para ser enterrado inmediatamente. No existe el velorio. Pedimos a los familiares que máximo dos o tres personas lo acompañen. Pueden ser incinerados o cremados, pueden ser enterrados en tierra o pueden ser enterrados en nichos sellados y el cajón debe estar sellado herméticamente. Así como hemos pedido que todos unidos trabajemos en la cuarentena, en el cuidado, en el lavado de manos, en el reconocimiento social, también pedimos que la gente tenga solidaridad y caridad. Creo que el ser humano es una persona bondadosa por sí y no podemos permitir el pánico o el organizar grupos que impiden que se haga un entierro cristiano y solidario con la gente. ¡Gracias!